¡Para, para, para, acá, acá, acá! ¡Ay, qué frío que hace! ¡Toma! Está loco, Toni, ¿cómo les vas a putear así? Yo no digo que te van a tener que quedar atrumpadas. Son unos boludos. No sé, a mi papá les encanta que juegue al rally con ellos. Vos también sos un boludo. Ay, Dios mío. Bueno, vamos corriendo a mi casa y te doy algo de lentito. ¿Vale? Sí, estoy quedado de frío. Bueno, dale. Tres, dos, uno, ya. ¡No puede abrir la puerta! ¡Ey! ¿Qué hacen acá? ¿No siguen a la fiesta? Sí, sí, fuimos. Pero nos embolamos y nos rajamos antes. Sí, sí, sí. ¿Están todos chorando ya? Mamá y Luján sí, hace rato. El viejo no, todavía está de guardia, pero... Hagan un poco de silencio. Están todos mojados. Nos vamos a seguir la fiesta. ¿Estás gracioso? No, dale. Portarte bien y dormí, ¿eh? Descansar. Lo voy a portar bien, pero estoy en un quilombo. No, no te preocupes. Tranquilos. Vamos. Están todos y no vuelvo. Lo voy a caer a trompar. Me vas a hacer caer, boludo. Te vas a caer porque estás re borracho. Por eso te vas a... No te dejo tomar más, ¿eh? No te dejo tomar más. Está acá. Estoy empapado. No, sácate eso porque te vas a enfermar. Sácatelo. Ay, qué frío. Estuvo linda la noche. Sí. Sí. Escúchame, Tony. Acostate ahí, ¿eh? Porque no me vas a hacer armar una cama solamente para vos. Te lo pido, por favor. Me gustó lo de esta noche. ¿Qué parte la gastada de los rugbyers que nos hayan echado de esa fiesta de mierda o que nos mojemos abajo de la lluvia? Cuando saltaste y me defendiste. Claro que te voy a defender. Para luego están los amigos. ¿No? A veces me gustaría irme a otro país. ¿Sabes? A un lugar donde no me conozca nadie. ¿Para qué? No sé. Para ser más libre. Para poder hacer y decir lo que se me canta. ¿No te pasa que... que a veces sentís que sos vos? Pero no sos vos. Ah, no sé cómo explicarlo. No, sí, se entiende clarísimo. No, lo digo en serio. A veces siento que no encajo. Y creo que a vos te pasa lo mismo. Como si tuviéramos que estar todo el tiempo actuando. Con los demás me pasa, sí. Pero con vos... ¿Conmigo qué? ¿Cómo no? ¿Cómo siento que puedo ser yo? Todo el tiempo. Perdóname, no debería haberlo hecho. Cuando nadie pidió su aprobación. Fuimos señalados. Como si fuera nuestra obligación. Nos cuestionaron. Y dieron sin ninguna restricción. Nos atacaron. ¿Alejo, tu hermano está acá? Sí, recién llegó. ¿Dónde está? Ahí en la habitación. Con Antonio. Antonio, segundo. Antonio. Antonio, por favor, cámbiate. Te tengo que llevar a tu casa. ¿Pasó algo? ¿Qué pasó, pa? Cámbiate rápido. Te espero en la puerta. Después te digo. ¡Ey, ey, ey! Escucha. No te vas a ir con todo eso mojado. Tú vas. Gracias. Gracias, gracias, Rafa. Estaba en casa con segundo. Escuchame una cosa. Yo le expliqué algo, pero me parece más prudente que se lo digas vos a él. Voy a ver si nos siguieron. Esperá. ¿Por qué nos vamos, papá? No entiendo. Después te lo explico. Es urgente. Hay que irse. Hay que irse ahora ya. Tenés que irte a Barcelona con los abuelos. Es algo de último momento. Es una urgencia. Guardá tu ropa solo lo que necesites. Hacé tu valija. Yo la subo y te digo bien. Ahora te explico, mi amor. ¿Está bien? ¿Está listo? Sí, está listo. ¿Vos? Los documentos me faltan. ¿Por qué no puedo ir yo? ¿Por qué? Mi amor, no sé. Es mejor. Parece que es mejor que no vengas con nosotros. Es más seguro para vos. ¿Pero vos qué pareces? Pedro, ya está todo listo. Se van ahora en una hora para Uruguay. Después se van a España. Mañana a la noche se van para España. Quiero saber por qué no puedo ir yo. ¿Por qué no me puedo ir yo? Ya se los expliqué. Él está marcado. Él está marcado. Ustedes no. Puede ser muy peligroso. Tiene razón, mi amor. Tiene razón, Rafa. Y más seguro que viajemos separados. En unos días nos vemos allá en España. Pero no me gusta. Yo tampoco quiero dejarte, mi amor. Los documentos. Los documentos y lo único que pasa... Escuchame, escuchame una cosa, Silvia. Es por unos días nada más. De verdad, quedate tranquila. Yo te voy a esconder en mi consultorio, en La Recoleta. Sí. Ahí vas a estar segura, ¿eh? Y después, cuando se dé, vas a ir a España. Va a ser pronto. Te lo aseguro que también va a ser pronto. Quedate tranquila. No va a pasar nada. Soy muy hombre. Sí, mi amor. Vení que yo te preparo algo. Ahora ya te lo tenía preparado, ¿verdad? Quédate acá. ¿Y? Me va a cantar. Estimo todo. No sé cómo hacer para agradecerte todo y todo, amigo. De verdad, pensé que si no era por vos, no me enteraba que estaba en esa lista. Bueno, alguna ventaja tiene que tener trabajar en un hospital militar, ¿no? Gracias. De verdad, amigo. Se está salvando la vida a todos. Y yo creí que te habías cruzado de vereda. ¿Pero qué estás diciendo? La única vereda que conozco es la vereda de los amigos, ¿sí? Bueno, voy a apurar, Antonio. Sí. Gracias, amigo. Tiene mucho miedo y yo también. Claro. No podemos, no, no puedo. No, 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 no. Me imagino que es muy difícil para vos. Pero quedate tranquila. Yo te voy a cuidar. ¿Eh? Yo te voy a cuidar. Yo te... Te lo juro por mi vida. Te lo juro. Está bien. Yo te agradezco mucho todo. Te lo agradezco todo. Pero yo quiero estar con Pedro y quiero estar con mis hijos. No me importa dónde, no me importa cuándo, pero quiero estar... Así va a ser. Así va a ser. Quedate tranquila. Dale, apurálo que se tienen que ir. Apurálo, apurálo. Dale, 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 apurámonos. Dale, Javi, Javi. Vamos. Bueno. Vamos a la boceta. Bueno. ¿Tienen todo? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué ves, Sabrina? Por eso me lo pregunto. Ya dame una balita. Dale. Cuídate. Mi amor, cuídate, por favor. Cuídalos, por favor, cuídalos, por favor, cuídalos. Prometeme que vas a estar tranquila. Si te vas a cuidar, te vas a... Sí, 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 por favor, cuídate. Me quiero quedar acá, mamá. No, 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 no se puede. Tranquila, nos vemos otra vez en unos días del otro lado. No pasa nada, está todo bien, está todo bien. Me quiero ir a mi papi. Vamos, está bien. Vamos, vamos. Vamos. Está todo bien. Vamos. ¿Cuándo vamos a estar en paz? Cuidado. Va, Sam, va, Sam. Carajo, ¿cuándo vamos a estar en paz? Cuando se vayan, dale, vamos Vamos, acuérdense Suban, suban, suban Cuidado, por favor Te lo prometo Va a llegar a España sana y salva Gracias Subí, dale No, 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 no Barcelona, 1977 Los abuelos nos recibieron re bien Igual más te extraño a vos No puedo dejar de pensar en la última noche en Argentina Y ese beso Escuchá a mis viejos hablando de tu mamá ¿Cómo que desapareció? Escuché algunas cosas así De otra gente Pero no lo creía Buenos Aires, 1978 A pesar de lo que está pasando en Argentina La gente está muy contenta porque ganamos el Mundial Barcelona, 1980 Felices fiestas y un gran 1981 Lamentablemente te comunico que mi hermano Alejo murió Estaba en General Belgrano Estoy destrozado Estamos todos muy esperanzados Las elecciones están cerca Y creemos que el país Puede lograr por fin Tomar el rumbo que todos queremos Siento que cada vez Estoy más cerca de volver a verte Al fin vamos a poder estar juntos Gracias por ver el video 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 Gracias.